Hola buenas, os explico un poquito la bajada, la verdad que tampoco tiene mucho, es simplemente que es complicada y bueno, la última curva derecha es la más difícil que está contraperaltada y bueno, voy a enseñarse sin... No llueve se puede hacer bastante bien y intentaré conectar ahí alante Suma, no llueve se puede hacer bastante bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!